El cortador de uñas profesional con dos cuchillas, señora, cuidado, cuidado que te corte un dedo Bueno, un saludito para Fernando y otro saludito para Eloy Si quieres que te mande un saludo, suscríbete, activa la campana Y muy importante, póngamelo abajo en los comentarios Hola Chupita, me llamo y tu nombre Y te saludo en el próximo vídeo si te suscribiste y dejaste tu like Pero madre mía, perdona señora, no lo volveré a hacer Madre mía, le estoy cortando los dedos en vez de las uñas Pero Chupita, estás viendo la cabeza Bueno, un poco Menos mal que los ojos no se pueden, le estoy cortando las pestañas bien Pero es que soy un profesional Madre mía, voy a perder mi negocio chicos Voy a perder mi negocio y llegamos al final Sí, como un rey, mira, mira como llegamos Yo con tres cuchillas tío Lleguemos, suscríbete, deja tu like para mi vídeo como esto